A mi me gusta el efectivo, y en la calle ando en busca del dinero Siempre fui al barrio y a todos los míos, por eso es que me persiguen los feos A mi me gusta el efectivo, también los cheques, estos torres de mentiras son todos de juguete Cuando yo rapeo me voy para el carete, esto pasa cuando rapea uno que le meta así se siente El primero a pegarse en el barrio se comenta, estoy volando y no soy una cometa Llevo que el barrio representa, con catorce estoy yendo por mi meta Yo quiero ser cantante, sonar en todos los parlantes y en breve, pues yo va a tener diamantes Un pibito de barrio que la dedico a la parte de la turra en la estona A mi me gusta el efectivo, cuando me despegue quiero estar con los míos Acá no hay mentiras real, todo lo que escribo, los que les los esquivo Enfocado en hacer dinero, no tengo tiempo para nada